¿Qué pasa tunantes? Pues mira, justo, justo, justo amanece ahora en unos segunditos, bueno, más de lo que yo pensaba, vale, ahora amanece, vale, bueno, vengo de saquear coches, como os comenté, y la verdad bastante bien, pero, bueno, pero, he sacado dos motores, pero he sacado uno, un manillar muy bueno, que no va a venir muy bien para la moto, así que, bueno, por una parte un poco pedorrete el asunto, me hubiera gustado sacar un motor mediano, por lo menos, pero bueno, voy a seguir de todas formas, saqueando, pues eso, vamos a ver, vamos a dejar esto aquí, vale, ahora lo que quiero fabricar es la cementera, para ir haciendo cemento ya, porque, sí, sí, el, el, ya me saldrá, bueno, el esto para hacer cemento, ya sabéis, vale, pedía springs, Springs, pedía de, me parecía también cinta aislante, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, bebe, 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 bebe. Cement mixer, ah no, un motor, cuatro springs, diez mechanical parts, vale. Mechanical parts tenemos de sobra, vale, faros, faros, vale. Hemos dicho, un motor, vamos a coger el más malo, obviamente, porque para eso pues, este de nueve, esto lo vamos a dejar aquí, esto lo vamos a dejar aquí, y creo que ya lo podemos hacer, ¿no? A ver, cement, no, ah, veinticinco de forje de iron, vale, tenemos mucho forje de iron, así que, no sale, ahí está, cement mixer. De momento uno, porque no vamos muy sobrar de motores y vamos a necesitarlos para otras cosas, y bueno, a la altura que estamos, con que vaya cien cemento ya, ya me vale, ya me vale, ya. Vale, como os digo, hoy toca ir a por coches, pero a piñón, pero a piñón, vamos, o sea, vale, ya tendríamos hecho, por cierto, nuestro speaker club, sí señor. O sea, ahora ya con la maza y con el lucero del alba, esto ya es otro tema, ¿eh? Me voy a guardar el este, por si acaso, no sé, por si muero, bueno, si muero se me queda todo esto, así que, vale, eh, otra de las cosas que tengo que mirar, a ver si tengo, era el Steel Smithing, vale, ya lo tengo. Pero, ¿qué me faltaba? Vale, me faltaba fabricar el, el bicho este, el Crucible. ¿Cómo se fabricaba el Crucible? Crucible, Crucible, vale, forje de iron, mechanical parts, tengo de todo, tengo de todo, tengo de todo, tengo de todo. Forje de iron, mechanical parts, eh, piedra y arcilla, ¿no? Ah, pero arcilla eran 900, ¿verdad? Crucible, arcilla eran 900 de arcilla y 1200 de, de piedra. 1200 de piedra que tampoco los tenemos, ¿no? No, no, no tengo yo piedra, no tengo nada de piedra. Buah, pues esto es un fallo grande, ¿eh? ¿Y dónde he dejado yo la piedra? Ah, la convertiría en cobblestone rocks, claro. Pues esto ya lo haré, esto ya lo haré, yo no me voy a poner ahora a ir a, a, a minar porque, pfff, es un, es un follón. A ver, voy a mirar que no haya dejado la piedra por ningún sitio, pero, y mira, y de paso pongo el cronómetro, ¿eh? Sí, chena guapo, acuérdate, ¿eh? Que nunca te acuerdas, ya está. Vale, tenemos una pistola de clavos a la que le podemos poner esto, de hecho, mira, ahora que me acuerdo, vamos a ponerle esta pieza que es mejor que la que llevaba, ¿vale? Bueno, no es una gran cosa, pero la pistola de clavos, para construir apenas se gasta, así que, bueno, pues ahí la tenemos. Nos va a venir muy bien, la verdad, tenerla tan pronto no va a venir muy bien. ¡Ey! No, no, no te caigas por aquí, tengo que poner una, tengo que poner ahí una, una tapa, sí, una puertecita de estas. Bueno, sin más, nos vamos a despiezar. A ver, podría hacer otra cosa también, con tanta llave. Pero claro, es que como no tengo acero, no las puedo reparar. Y si no las puedo reparar, juntarlas es un poco... Hombre, sí, me subiría un poco de nivel. Pero claro, es que como no las puedo reparar, mira, no, no, no. Prefiero tener llaves, aunque sean malas, cuando las pueda reparar, ya es y eso. A ver, me llevo aquí una pieza de estas que no quiero llevarme. Vale, vamos a, vamos a buscar coches. Vámonos aquí, allá, 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 allá. Ya se me traba la lengua. Es de la emoción. La verdad es que llevo una emoción encima. O sea, estoy súper viciado. Algunos me dicen, pero no, ya no juegas a otra cosa. No, 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 no juego a otra cosa. No quiero jugar a otra cosa. Si juego a otra cosa es porque me veo obligado. Sí, bueno, historias que ya os contaré algún día. No, pues simplemente que, pues, cuando, por ejemplo, estoy en el trabajo, pues no puedo jugar a esto. Juego a otras cosillas más, más ligeras. Algo que, y cuando puedo, eh. Yo no es que pueda jugar siempre trabajando. Tengo momentos de ocio y de palón y, bueno, me pongo a jugar y juego a otras cosas. Pero ya os digo, sobre todo a jugar de móvil. Por eso os digo que, que, lo que es ordenador, no, no juego a, a, a otras cosas que no sea esto. No. Eso que, que está roto ahí, de, de qué. Lo han roto por aquí. Salieron por aquí rompiendo ahí. Vale, aquí hay mucho que saquear, pero ya os digo, no me interesa saquear ahora mismo. No me interesa. Igual encontraría alguna cosa interesante por aquí saqueando. Pero, pero es que realmente lo que, lo interesante que buscaba ya lo tengo. Ahora lo que me interesa, sobre todo, es, eh, motores, baterías, todas estas cosillas que salen aquí. Vale, eh, ahora que me acuerdo, hemos subido un nivel y podremos ponernos, eh, Bad Mechanic, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ponernos un punto en Bad Mechanic. Así nos van a salir más cositas de los coches y de, etc. Y vamos a quitarnos el chaquetón, que nos estábamos asando de calor. Vale, ahora, ahora se va a notar el, 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 el lo que da los, ey, espérate que viene este. Mira, vamos a estrenar, bueno, yo ya la he estrenado, pero vamos a estrenarla grabando. Toma. Estos son duretes. Hombre, que fallo. Toma. Ahí está. Me encanta la maza. Me encanta la maza esta. El lucero del alba también está muy roto y hace muchísimo año, eh, pero, bueno, la maza, la verdad es que, para situaciones así, de que quieras quitártelo de encima rápido. Bueno, aunque el lucero del alba también, eh, ojo, ahora lo probaremos, ya veréis, que es una barbaridad. Aunque con zombies duros es más efectiva la maza. Siempre y cuando vayas bien de estamina, eh. Lo malo de la maza es que gasta estamina una barbaridad. Una barbarité. Por aquí está todo sin tocar, eh, ya os lo digo. Aquí está todo sin explorar. De hecho... Debería haberlo explorado ya. Pero bueno. Seguro que encuentro cosas interesantes. A ver, lo voy a coger. Más que nada porque voy a romper el coche, pero... Claro, es que los coches, los otros recipientes, que es, yo qué sé, tipo bolsas, nidos y todo eso, interesa dejarlos porque tengo que el loot se re... ¿Cómo se diga? Se dice se refresque. Bueno, vuelva a salir loot en X días. Vale, pero los coches no, porque hay que desmontarlos hasta... O sea, si los dejas en esqueleto, vale, ya no te dan... Mirad, ya no los puedes saquear, ¿ves? O sea, simplemente les podrías coger lo poco que llevan. ¿Y por qué no rompo esto? Diréis que había varios por ahí. Porque esos ya no dan ni baterías ni motores, que es lo que me interesa. Vamos a darle a este. ¡Ey, campeón! Esto es difícil darle en la cabeza. Por eso no se ve la efectividad de esta maza, pero bueno, como ya veis, en unos toquecillos los revienta. Los revienta no los requetevienta. Ya lo probaremos en uno de que vaya de pie y ya veréis como es más... Si consigues darle en la cabeza, en dos golpes, tres golpes como mucho, también los has matado. Así que tampoco se lleva mucha diferencia con la maza. Pero bueno, la maza es más bestia y... Los coches, como os decía, tienen tres estados, ¿vale? El primero, que en el que solo sacas hierro y tuberías. El segundo, en el que salen los motores, las baterías, gasolina, etc. Y el último, que es este, que salen de todo menos motores y... O sea, todo lo anterior, pero menos motores y baterías. O sea, ya no hay, ya no puede salir porque ya no hay. A ver, un motor del culo... Pero ¿por qué me salen motores del culo todo el rato? O sea, es que no entiendo por qué me salen motores del culo todo el rato. Che, dame uno que esté decente. Ya no te digo uno de 500, pero coño, por lo menos uno de 200. Estoy diciendo muchos tacos últimamente, ¿verdad? Sí, yo no solía decir tacos en mis vídeos, ¿eh? Lo siento mucho, pero... Este juego saca lo peor de mí. ¿Veis? En dos... Tres golpes a lo sumo también los... Este juego está sacando lo peor de mí. Me está convirtiendo en un monstruo. En un monstruo. Sí señor, sí señor. Creo que tengo ahí alguno, pero bueno. No, no lo tenía ninguno porque me ha salido ahora el... La anotación de la electricidad del tutorial, que tampoco es... Vale, como os digo, ¿veis? Este es el segundo... Digamos, el segundo grado del coche donde sale lo que interesa. Aquí voy lleno, así que hay que mirar que no se haya caído nada por el suelo. Y esto casi me lo podría saltar porque es que solo da hierro. Pero bueno, dad mechanical parts también, que también me interesan. Así que... Bueno, ya que estamos... Vale, ¿qué es esto? Lo que llevaba dentro del coche, vale. Pero claro, me interesan más que nada... Eh... Ya os digo, los que... O sea, ¿ahora veis? Ahora solo da hierro. Y creo que tubería... No, y... Ah, hierro y cuero. Hierro y cuero da. O sea, en este... En este... Digamos, en esta fase. Ahora es cuando daría lo... Lo bueno. Muelles, hierro, mechanical parts, gasolina... Aquí da un montón de cosas. A ver, que no se caiga nada. Sí que se ha caído ahí algo, ¿no? Ah, el loot del coche. Es el loot del coche, ¿no? Es... Mira, en el último... En el último grado también da... Da faro, por lo que veo. Vale, hay dos bolsas. ¿Por qué hay dos bolsas? Qué raro. Había dos bolsas. Vale, este está roto, ¿no? Está en el esqueleto. Aquí veo como está en el esqueleto también. Este, este de aquí. Porque... Es que... Necesito un motor bueno. Necesito un motor bueno. Para la moto. Es que si no... Hombre, le puedo poner ese, sí. Pero... Pero ya os digo, no... No va a correr. No es que no va a correr. O sea, es que va a ir... Casi como andando. No casi como andando, pero un poquito más. Lo único que sí, que teníamos la moto y podríamos guardar cosas en la cesta. Pero... Que por cierto, cesta creo que tampoco tengo. Tengo que mirarlo. Demasiadas cosas, demasiadas cosas. Vale, ¿qué es esto? Gasolina, 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 gasolina. Voy lleno ya de cosas. De cosejas. Voy lleno ya de cosejas. La tela la voy a tirar porque tela... Prefiero gasolina, la verdad. Y... Ya no me vas a dar más. Hombre, Mechanical Parts, eso sí. Estamos sacando bastantes. O sea, tenemos un montonazo. Mechanical Parts no nos van a faltar. Bueno... ¿Por qué me salen dos bolsas? ¿Qué raro? Es un bug o algo, eh. Vamos a base a dejar cosas. Y... Y de paso, mira, vamos a matar a este. ¡Hombre! Mira lo que llevamos ahí. Una batería buenísima me ha salido. Pero buenísima, buenísima. Buenísima. Mira, John Wayne. Esto hay que tener cuidado porque te pegan unas leches sin que te des cuenta. Pero bueno, este no ha sido el caso. La caja de caramelos para ti. Para tu prima. Para tu prima. A ver, Nido. Los huevos me dan un poco igual ya. Desde que descubrí los estofados. La verdad es que no voy mal de carne. Entonces... Tampoco los quiero dejar los huevos, pero... Es que me interesan más las plumas para hacer virotes. Es que los huevos en sí. Porque los huevos realmente los voy a almacenar y ya... De todas formas, bueno, ya los cogeré cuando vuelva a pasar por aquí. Bueno. ¡Ostris! Esto es un desto de policía. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Aquí puede haber armas buenas. Vale, pues... Nueva misión. Vamos a venir aquí a saquear esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a venir a saquear esto. Aquí puede haber armas buenas. Bueno, es que... Sí, ya sé de qué he dicho de no saquear, pero... También lo he dicho a no ser que sea algo importante. Y es que no me había fijado que era una comisaría. En una comisaría podemos sacar un loot curioso, ¿eh? De armas. Un loot curioso de armas podemos sacar. Y si me sale un sniper... O las piezas que me faltan para el sniper... Ahí la cosa cambiará, ¿eh? No tengo munición. No es que vaya muy sobra de munición de sniper. Tengo muy poquita. Pero siempre podríamos ir al comerciante y comprar, ¿vale? Porque sí que tengo un montón de cosas para vender y... Fuimos al comerciante, ¿verdad? Sí. Que cuando tengamos la minimoto se va a abrir un nuevo... Un nuevo mundo de... Mira, ya se ha bugueado esto. Mira qué chulo. ¡Ey! Hasta que no le des un toque ahí a algo, ¿veis? No sé. No sé qué le pasa al bug ese. Se buguea. Debería... También... Darle chicha a la forja. Ah, por cierto. Ya estará la... La hormigonera que nunca me sale. Leches. A ver, vamos a dejar cosas aquí. El motor este... Mira... La batería. Que no teníamos batería tampoco. Nos está saliendo bien, bien, bien la cosa. Bien, bien. Esto por aquí. La gasolina también la vamos a dejar aquí de momento. Esto aquí. 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 Y esto aquí. Y esto aquí. Vamos a dejar también... Bueno, no. La pistola me la voy a llevar que... No, no. Es necesaria. Es necesaria y contingente. Vamos a ponerlo aquí de momento. Todo esto lo moveré más adelante. Cuando ya tengamos la base hecha. Vale, necesitamos. Necesitamos. Piedra que no tengo. Vale, pues nada. Entonces nada. Entonces nada. No puedo ponerla. Luego la pondré. Pero... Pero, pero... ¿Qué iba a hacer yo? ¡Hombre! Tíramelo cerca, por favor. Tíramelo cerca, por favor. Lo ha tirado allí a donde Cristo perdió el gorro, ¿verdad? Bueno. No está tan lejos. Está pasando el comerciante. Eso está ahí cerquita, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, que esto puede ser muy interesante. Esto puede ser muy interesante, sí. Bueno, mira. Sí, 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 sí. Me acabo de dar cuenta. Ya, ya, ya. Estoy diciendo, coge cosas para el comerciante, coge cosas para el comerciante. Vale, vale. Ya, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. A ver, ¿qué tenemos para el comerciante? Esto para el comerciante. El wooden bow este no sé ni por qué lo tengo aquí. Es claro. A ver. Cosas que voy a vender al comerciante. Por ejemplo, las pistolas estas. Pues, ¿para qué quiero estas pistolas? Estas fuera. Estas no las quiero. Las voy a vender. Las ruedas estas las voy a vender. Las piezas malas. Mira, por ejemplo, esto me lo voy a llevar para vender más que nada por el tema de que me suba esto también. Bueno, realmente. Mira, por 16. Es que no sé. Las palas. Las palas. Las podría ensamblar también. Realmente. Esto, mira. Esto que es una caca lo voy a vender. Esto también. Lo que sea malo, directamente lo vendo. Porque son... El rifle de caza realmente no lo voy a montar. Mira, ¿el barbecue lo puedo vender? No lo puedo vender. Eh... Las linternas no las vendo, que eso se usa. Los ogún... Hombre, es que me da mil y pico. Y es que yo esto no lo voy a usar. Es que... Y además es malo. Si lo uso... Eh... A ver, ¿lo puedo desmontar para sacarle... Sí. Para sacarle la munición. Por lo menos le saco la munición. Y la munición la guardamos. Las pistolas lo mismo. Vamos a sacarle la munición. Y la guardamos también. O sea, no la guardamos. No, me la llevo. Perdón. Eh... Pepepepepe. A ver... Más cosas para el comerciante. Por ejemplo, mira esto. Esto, ¿no? Sí, porque realmente... El rifle de caza no lo voy a vender. No. El rifle de caza ese es malucho. A ver, pero quizás las piezas... Son muy malas. Peor que las que lleva, ¿verdad? Sí. Hombre. No, esto... A ver. Esto se lo podemos cambiar. A ver. Esto se lo podemos cambiar, ¿no? A ver... ¿Dónde era? Eh... ¿No? Ah, no, 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 no. Qué va, qué va. Es mucho peor. Es mucho peor. Vale, lo que le... Lo que... Ah, vale, vale. Me he equivocado de pieza. Nada, nada. Nada. El rifle de caza no lo vendo. El rifle de caza... Bueno, no me parece mala arma. Y yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya, porque lo demás... Si encontramos algo por el camino... Y... Ya está. Y no sé si de aquí algo... Hombre, los vikers... Bueno, pero los vikers los necesito, pero... Te pagan pasta por ellos. Mira, un... Esta linterna. Esta linterna la voy a vender, que está muy mala. Pero no, bueno, no, no. La voy a guardar para las armas. A ver. A ver. La voy a guardar para las armas. Y creo que aquí ya no tendré nada más. El dinero. Nos vamos a llevar el dinero, por si acaso. Y los billetes para vendérselos. Ya está. Vámonos, venga, va. Y si encontramos algo por el camino... Vale. Ojo. Ojo. Vamos a pasar por al lado de la base militar. Ojo. Ojo. Que ya me lo he comido dos veces. Dos minas me han matado ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cuántas veces he muerto ya en esta partida? Tres. Bueno, yo pensaba que más, ¿eh? Dos de ellas han sido por mina. Y la otra... No me acuerdo qué fue, pero... Pero dos de ellas estoy seguro que fueron por mina. Una, la que nos comimos en el capítulo. Y otra, que fue yo una noche volviendo. Que estaba mirando otra cosa. No estaba mirando ni la pantalla. Y cuando me di cuenta... O sea... Me di cuenta justo cuando estaba encima de la mina. Y dije, no... Pum. Adiós. Lo que sí que vamos a hacer es ir rompiendo las ruedas. Que encontremos. Porque esto... ¿Veis? Claro. Es que esto dan ruedecitas. Dan ruedecitas. Lo que pasa es que me voy a llenar enseguida. Pero bueno, por lo menos dos... Dos ruedas cogemos. Y esto... ¿Veis? Ahí nos va a dar dinerín. Por ellas. Mira, ahí está la base militar. A este le vamos a dar un mazazo. Que le vamos a dejar loco. Y ya con ese... No te escondas. No te esc... Míralo el tío. Toma. En la espalda. Vale. A freír espárragos. Esto... Es un peligro, ¿eh? Lo de las minas. Si por lo menos las pudieras desactivar. Tipo fallout. ¿No? Que te agachas ahí y las coges. Vale. Estamos cansando mucho. Aquí un coche que podríamos desguazar. A la vuelta, a la vuelta. Cuando vengamos de vacío. Pues sí, la verdad es que me viene muy bien tener que ir para... Mira, mira. Coches aquí para desguazar. Muy bien. Esto a la vuelta. Ahora lo desguazaremos porque vendremos de vacío. A ver. Vamos a vernos una cerveza. Quiero correr, quiero correr. Quiero hacerlo rápido. Que es mediodía y... Y tampoco vamos sobrados de tiempo. Sí, que es día 16. Quedan muchos días para la horda. Pero sabéis que... Ya os he dicho. Tengo que hacer muchas, muchas cosas. Muchas, 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 muchas. Tengo que hacer muchas cosas. Vamos por aquí. Quiero tener la minimoto lo antes posible. Quiero empezar a fabricar y hacer cemento. Aunque no lo usemos mucho. Hombre, sí. Sí que quiero reforzar. Por lo menos lo que tenemos ahora hecho. Lo quiero reforzar de... De hormigón. Pero la estructura que os estaba diciendo antes, esa... No sé si la voy a empezar. Hombre, mira, mira. Lo que pasa es que no llevo... No llevo espacio, tío. Qué mal. A la vuelta. A ver si aún está. A la vuelta. Vamos a intentar no... Que no nos vea. Y a ver si ahora la vuelta... Porque esto está allí. ¡Ay! ¡Mierden! ¡Mierden! Pero qué delicado que eres, tío. Me ha roto la pata. Por un saltito de nada, ¿eh? Por un saltito de nada. Pero claro, voy lleno de ruedas y lleno de todo. Nada, a ver si ahora podemos... A ver si este vende algo... Que nos podamos curar. Hombre, vende clod. Y no sé si vende la cinta. Aunque igual vende... No, no tiene nada de... A ver, vamos a vender primero. Vamos a venderle todo esto primero. No, la llave no. Las ruedas... ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja? ¿No quieres más ruedas, tío? Vete al peo, hombre. Vete al peo. Hombre, es que por esta me da 1.200, ¿eh? Y como no la voy a usar realmente... Porque no la voy a usar. Al menos a corto plazo. Si tuviera una mejor... Pues no digo que no. Ya no me he comprado más palas ni más ruedas. O sea, eres un tío borde, tío. Eres un tío borde. Las pistolas sí, ¿no? Vale, menos mal. Y esto también. Bueno, 11.000. No está mal. Y ahora vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene. Y qué interesa. Mira, minibike para estúpidos. Ahora me la vendes. La madre que te parió. Mira, hay un martillo también. Ahora tienes todo lo que necesitaba, ¿verdad? Tío borde. Mira qué eres, tío borde. Pues no tiene gran cosa, ¿eh? El hombre este. Y encima no me compra aquí. Y las armaduras que tiene también son un poco... Yo creo que esto va acorde a... A nuestro nivel de... Mira, tiene oil sale. Para hacer gasolina, pero tampoco me hace falta. No tienes nada para curarme. Tela, pero necesitaría cinta aislante, tío, también, ¿eh? ¿No tienes? Me va a tocar ir cojito para allá. Me cachis en la mar. El problema es que no puedo correr. Porque yo no llevo... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un cofre. Pero claro, aquí no me dejará ponerlo, ¿verdad? A ver. ¿Me va a dejar poner un cofre aquí, al lado del comerciante? Yo creo que no. Y dejar esto aquí, porque ¿para qué quiero llevármelo? A ver si incluso dentro... No, aquí no me deja, ¿veis? Aquí no me deja. Bueno, pero aquí sí. Vamos a dejarlo por aquí. Y voy a dejar las ruedas y esto... El dinero no, obviamente. El dinero no lo dejo. Y vamos a marcarlo como... Como cofre comerciante. Sí, sí, sí. Si no, luego igual no me acuerdo. Cofre... Shop. Cofre shop. No, no. Shop. Cofre shop. Venga. Bueno, eh... Está ahí al lado el... Bueno, el problema es que hay que... No puedo subir así dando saltitos. Vamos... ¡Ay! ¡Ay! Que me escogorciaré más todavía. No, vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer las cosas bien. A ver si me voy a... A escogorciar más todavía. Ya no sé si... Más... Te puedo romper más, pero bueno. Bueno, no sé yo, eh. A ver, venga. Que sea cofre de estos que se quedan en la superficie. Que hay uno de estos que se quedan bajo tierra. Aunque se pueden recuperar, eh. Aunque hay gente que no lo sabe. Pero los que se quedan bajo tierra se pueden recuperar. Cavando. Obviamente. Te pones a cavar y lo encuentras debajo de tierra. Es un bug que hay que... Que en vez de caer en la superficie, cae debajo. Vale. Por ahí tenemos zombies. Me van a ver. Por si acaso. Toma. En toda la careta. Toma. Tengo buena puntería ya, eh. Con el bicho este, eh. Bueno, mira. Por hablar. Oh, encima tenemos ahí un cerdo. Vamos a matarlo antes de que se vaya. Tenemos ahí un cerdo para... Carne y piel y de todo. Ahora en cuanto mate aquí a los gemelos. En cuanto mate aquí a los hermanos Wachowski. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¿20? Para ti. No lo quiero. A ver, mi cuchillo. ¿Lo tengo, no? Sí. Dame todo tu ser. Todos tus intestinos y todo ahí. Muy bien. Gracias. Señor porquete. ¿Qué? ¿Qué? Que no vienen mal. Y bueno. ¿Esto qué es? Ah, un botiquín. Ah, vale. Que tengo cinco. Por eso no se me acumula. Bueno. No está mal. Bueno. Una linterna buena. Tampoco es algo que me... Que me urja mucho. Pues nada. Como nos da tiempo, nos vamos para allá con la pata chunga. Ahora me... Tengo... Tengo allí una muleta en casa. Así que no voy a... A perder el tiempo buscando para curarme. Vale. Nada. Nos vamos para allá y... Voy cogiendo los coches que había de camino. Para aprovechar. A ver si estuviera el ciervo este todavía aquí. Que no lo sé si estará. A ver que no me caiga. No lo veo. Hombre, no me he ido tan lejos. Así que... No creo que haya desaparecido. Se habrá movido. Que digo yo. Bueno. Aunque igual si se mueve y se va lejos de mí. Igual llega a desaparecer. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno. Tampoco me voy a entretener mucho. Si no está por aquí. Pues nada. Nos vamos. Mira. Una mochilita. Ahora. Ahora me sale un Spicket Club. Ahora. Bueno. Lo voy a coger. Y allí lo combino con este. Y si gano unos nivelitos. Pues... Eso que nos llevamos. Unos nivelitos. Miguelito. Y nada. Vamos a... Vamos a coger estos coches que había aquí. Y ya para casita. Uy. Qué susto. Eran las ranas. Las ranas de por aquí. Me había parecido que era... Un alguien. Un alguien. Madre mía. Así que voy... Voy con la pata chunga. Ay. 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 Que no puedo. No puedo. Vamos a ver si tenemos suerte con estos coches. Venga. A ver si me dan un motor bueno. Solo pido eso. Un motor bueno. Sí. Bueno. Es que me conformaría con que fuera... Así medianete. Tampoco hace falta que sea... Algo del otro mundo. A ver. Ya voy lleno. Madre mía. El hueso lo voy a tirar. Porque para qué. El huevo lo voy a tirar. Porque para qué. Vale. Estos así ya los desmontaré. Si es que realmente una vez que... Que ya se les ha quitado el motor. Ya no me lo van a dar. Si no lo consigues sacar. Antes de que se... O sea. El motor se vaya. O sea. Ya. Pues no te lo va a... A ver. Me he equivocado. Me he equivoquido. Hombre. Pues dan piezas. Sí. Pero... Pero no. No me van a dar ya. A ver. Es ahí. Ahí hay otro. Y... Es un cerdo. Y un nivel. Muy bien. Un cerdo y un nivel. Están saliendo muchos animaletes. ¿Eh? No, no. Yo no me quejo. No me quejo. Para nada. Toma. ¿Cómo vamos de virote? 65. Bueno. Ay, que no llego. Ay, que no llego. Ah, pues sí. Sí que he llegado, eh. Deme todo su ser. Caballero. Luego de eso ya... Bueno, lo voy a romper. Por que no se quede ahí. Pero el hueso lo voy a tirar. Porque... No me intereso. El hueso no me intereso. Bueno, pues otro día más. ¿Cómo pasan los días, eh? Madre mía. ¿Cómo pasan los días? Día 16. Ya se acerca la horda. Bueno, aún queda. Aún queda. No vamos a ponernos tremendistas. Una baterida. A ver si hubiera dado un motor y no lo he visto. Pero no... Se hubiera caído por aquí. Pero no. Vamos a tener un problemilla con el tema de los motores, eh. Hombre, podría montar la moto con uno de esos. Sí. Y irme con la moto a buscar uno. ¿Vale? Más lejos. Pero... Uy, uy, uy. Qué cerca paso yo de las minas. ¿Cómo me la juego? Bueno, tampoco es que estuvieran ahí tan pegadas. Pero bueno. Que iba hablando y tampoco estaba muy pendiente yo, eh. Es lo que me pasó la otra vez. No estaba hablando, pero estaba despistado mirando otra cosa. Creo que el móvil o algo así. Y de repente... ¡Pum! Vale. Venga. 10 puntos de wellness por así, por... Por la cara. La verdad es que se pierde demasiado wellness al morir, eh. Hay una habilidad que... Si te la compras, te lo... O sea, si la tienes a tope, el mínimo wellness es 120. O sea, mínimo wellness no. Mínimo... Mínima vida que tendrías. Eh... ¿Dónde está mi casa? Que ya no... Ya me he desorientido. Ah, vale, 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 vale. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Bueno, pues... Eh... Me voy a liario aquí. A... A hacer cosas. Si no. Si no. Como siempre. Voy a ver si consigo fabricar... Vale, ya no puedo... Lo primero, curarme la pierna, ¿vale? Lo primero, primero, curarme la pierna. Tengo que recoger el huerto también. Aunque eso me da un poco igual, la verdad, ahora mismo. Lo del huerto me da un poco igual. Porque ahora mismo también... Tampoco es que necesite urgentemente... Vale, ahora el problema va a ser saltar ahí. ¿Puedo? Sí. Vamos a usar el... Lo primero de nada... ¿Veis? Aquí tengo dos splints. Vamos a usar uno. Vale, ya nos hemos curado. Bueno, estamos en proceso de ello. Ahora no hay que... Uy, el ruido de abrirse esto me ha asustado. Es que también vaya tela. Tampoco hay que tirarse ahora de sitios altos porque, bueno, sería un problema. Nos volvíamos a romper la pierna, así que con cuidado. Llevo bastante carne ya guardada y tengo aquí 10 estofados. No está nada mal, pero nada mal. Otra batería. Peor que la que teníamos, pero nos van a hacer falta baterías, así que... Bien viene. El Spicket Club lo vamos a mezclar. Antes de que se nos gaste este más. Mira, pues 10 nivelitos que le sacamos. Pues 10 nivelitos, no está mal. 10 niveles más. Esto por aquí. De esto vamos a guardar aquí unos cuantos. Y nos vamos a llevar 3. Incluso 2 solamente. Sí, para qué llevar... Para qué llevarlos ahí el montón. Vale, vale. Tenemos aquí maratón. Perfecto. Vienen directos. Así que... Ni me voy. Que se... Que se den ahí ellos contra... Madre mía, todos los que vienen. Madre mía, todos los que vienen. Pasarán de largo, ¿no? Si no les hago nada, pasarán de largo. No. Me han visto ya. Estoy cazado. No me rompáis la base, más de lo que está. ¿Qué hora es? Venga, va. Con un par. Ay, no me he roto la pierna porque mira. No me he roto la pierna porque mira. Vamos a hacer una cosa. Esperaros un segundo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vernos un cafetico. Y así al chino chano. Trusca. Ay, que me dan. A nuestro chino chano aquí. Muerto. Toma. A ver, a ver. Cheno, no falles tanto porque si no... No falles tanto porque si no... No... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Si es que realmente... ¿Para qué estar ahí con... Si con el lucero del alba repartimos aquí... Queda Agustín. Yo digo, ya me he quedado sin estamina, ¿no? Que me haya frenado un cadáver. Pero igualmente no hay que fallar tanto porque... Estos fallos... Mira, se se va. Dice... Yo me piro que aquí están repartiendo estropa. Qué duros que son los grandes estos, ¿eh? Que te caigas ya. Hombre, mira. Le ha salvado la amiga. Le ha metido la cabezota por medio. Ahora sí que estoy sin estamina. Ojo, ojo. Y aquellos tontos ahí con la piedra. Venga, vamos a darles unos... Virotazos. Bueno, pero a darles. A darles. A darles. Venga, uno menos. Otra menos. Venga. Saquemos la maza de un rato a pasear otra vez. ¡Ey! ¡Ay, voy, 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 voy. Que no había visto yo a este. Yo no sé por qué no me ha dado, la verdad. No sé cómo no me ha dado. Que te mueras ya, tío. Se ha muerto ya, ¿no? Vea, toma. Madre mía, esta que dura. Esta era butanera. Tiene el hombro que, vamos... Le hago tres veces en el hombro o en la maza y no se ha muerto. Uy, qué rabia me dan estos. Estos... Es que, claro, como van siempre arrastrándose... Tienen ventaja. Porque se saben los truquillos de... Estadte quieta ya con los quiebros. Muchacha. Vale, ya están, ¿no? Aquellos con la piedra. Vale. Maratón eliminada. Total pa' na'. Total pa' na'. Mira, una chaquetilla. Bueno, esa chaquetilla me parece que... Valdrá dineros. Total pa' una chaquetilla. Total pa' na'. Unos dinericos por aquí. Unos pomos de... De puerta. Nah. Tontunas. Tontunas y... Y porquerías. Tú fíjate, todos los que hemos matado... Bah, ya los destrozaré. Ahora no me voy a poner. Ya los despiazaré. Vale. Esta que se ha quedado por aquí rezagada. Tampoco es que... Había dado mucha faena. Tú fíjate... Fíjate el mogollón que vienen, ¿eh? Bueno, por el... Si veis lo que vi en la otra partida... Me hice cacotas. Pero cacotas. Y era de día, ¿eh? Me hice cacotas y era de día. Ahora os cuento, ahora os cuento. Cuando... Pues nada, iba yo para un comerciante. Porque en el otro... En la otra partida, como os digo, voy muy adelantado. Tengo la minimoto. Tengo tres comerciantes. O sea, cuatro... Que... Que están cerca y tal. Y iba yo tan tranquilo ahí... Con mi minimoto. Pim pam, pim pam. Me voy a chino chano pa' allá. Al comerciante. Y de repente... Me cruzo con una jauría de perros. Que iban... Pero... Yo que sé. Ocho o diez perros. Y dos osos. Pero corriendo, ¿eh? Corriendo. De día. Y yo digo... Me hice cacotas. Y eso es que iba en la moto. Pero me hice cacotas. Digo... La madre que los pariós que me cogen. Si eso me llega... Madre mía. Si me llega a coger eso... Puuu... La que me dan. Puuu... La que me dan. Dos osos. Dos osos y diez perros. ¿Sabes? Casi nada. ¿A quién lo he cogido yo? Sí. Sí, están todos saqueados. Venga. Pues nada, chicos. Me voy a despedir de vosotros. Menos mal que no me he partido la pierna otra vez. Me voy a comer un estofado que me lo he ganado. Y subimos un poquito de wellness. ¿No? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Tres puntitos. Vale. No está mal. Vamos a ver... También un poquito. Y así me despido ya... Bien saciado. Mira, esta chaquetilla es un pelín mejor que la mía. No. No, no, no. No, no, no. La podía haber guardado para vender. Cierto, cierto, cierto. He hecho un poco ahí... A ver... A ver, aún puedo. No. Ya la he destrozado. No sé lo que valía, pero a lo mejor doscientos. A ver, ahí va. Da igual. Da igual. Tampoco hemos perdido tanto. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a seguir aquí... Voy a intentar empezar a fabricar ya cosas de la moto. Y... Y a ponerme ya... Sí, también es verdad. Piedra. Tengo que conseguir piedra un montón. Esta noche me voy a poner a picar. Me voy a bajar a la mina. Aquí a mi minica. Y sacaré un montón de piedra. Que me hace falta un... Pero un montonazo, un montonazo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. Chau.